El sistema está listo ya, la programación está lista ya, ¡Bienvenidos! Bueno mis amigos vamos a comenzar labores, de verdad que es un placer que la gente esté bailando, esté gozando, esté disfrutando en esta noche mágica llena de música, con el único propósito de que la banda baile, voces y divierta. ¡Todo mundo a bailar! El Incomparable Parcero Vamos a iniciar de esta manera, que todo el mundo agarre su parejita, la lleve al centro de la pista de baile, la ponga a bailar, al ritmo y al compás, ¡El Parcero Mirá! El Incomparable Parcero Ánimo señores, que todo el mundo agarre su parejita, que todo el mundo baile y goce, ¡Dale bonito! Un Parcero Paso, paso, paso Apaso, paso, paso Abrazo mira Mira que belleza, que belleza Ya llegó y hasta aquí La Combi Maggi Chota La más buscada, la más hermosa La más odiada La más criticada Ándale hermoso Vir El famosísimo Golpe ese Golpe Es la maldita banda de la Colmena Hoy hay una y toda la vida Pa, 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 parcero Dice que dice La banda de la Jiménez Cantú, señor Pa, 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 parcero Buenas noches Yo te enamoré Ándale el pequeño Yaré Ripando y controlando Ándale mi niño Siempre con la camiseta La ingeniera Ana Ándale mi vecino Es Isaac Es Isaac Yo te enamoré Y el famosísimo Ándale mi cara Los chicos de la barra Ya llegó y hasta aquí El rey del turbo Sonido boso La mano de garja Guadalupe Ándale mi amigo José Dice el señor Buenas noches, buenas noches Ya llegó y a la chimba Ándale mi hija chimba La banda de la Vicente Guerrero Pa, 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 parcero No te enamores y la llegas Ya llegó y hasta aquí El ingeniero guapo La maldita organización 23 O, o, pinche perra comitiva La banda de la Vicente Guerrero Ándale mi niños El 7 el inglés Los malditos Los malditos, mi niños La banda de la Zaragoza Ahora, ahora, ahora Venga, venga, suave Venga, venga, suave Échele huevo el muñeco, mira Así bonito, así suavecito Suavecito como le gusta al parcero mi niño Ahora, ahora Dale bonito parce El incomparable parcero Parcero Las caídas del cielo, mira, mira qué maravilla, mira qué belleza, la hermosa Naye, ándale mi niño sonidero, el amigo Josh, la hermosa Mari, ándale muñeco, pa, 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 cero, venga, mira, 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 la página de Nicolás Romero, la famosísima Güeribó, ándale preciosa, ya llegó el burro, la maldita banda de la viste loca, 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 siempre, pa, 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 cero, ándale mi niño sonidero, La bala de coquetele Scali, ese choppy, el taperuso eléctrico, ándale mi niño, los despreciados, la bala de la cinco de febrero, mi niño, no te enamores, no te enamores, la nueva sensación de llano grande, ándale mi gordito del sabor, charmil la voz, la combinación cínica, DJ T flowing Jr., ándale mi jeans, ándale mi jeans, ¿no será su víctima? ¡Bai! ¡Bai golla! ¡Bai golla! ¡Bai golla! ¡Bai golla! ¡Bai go surveillance! ¿Qué dice? Ándale. La chica de los tatuajes 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 La chica de los tatuajes